Bueno, muy bien, es así, aquí estamos con un artista de nuestra ciudad. Todos lo conocen como Atsoka, en realidad yo lo conozco como Cristian. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido. Bien, por lo menos tranquilo últimamente. Bueno, ¿qué significa Atsoka? Porque algunos se darán cuenta, otros no, obviamente. Es verdad. Atsoka es simplemente, ¿viste? Mi apellido, al revés. Es como si fuera otra persona. Claro, porque él es Cristian Acosta. Claro. Exacto. Y Atsoka, ¿en qué momento se te surgió eso de decir, bueno, me pongo el apellido al revés? Porque mi apellido es Chabón y al revés, no Daniel Ría, ¿no? Sí, yo tuve la suerte que me quedó justo así, que parecía bueno. No, no sé cómo fue. Fue hace mucho, vito, cuando estaba empezando. Como que necesitaba un AK y un AK, un apodo, y se me vino a la cabeza... ¿Todos tienen apodo? Claro. Aquellos que rapen, digamos, tienen apodo. No hace falta tenerlo, pero casi todos lo tienen. O sea, y si no lo tienen, nos lo ponemos entre nosotros ahí, miren cómo estamos, mordiendo. Claro. Pero, digamos, eso es como un DNI, digamos, para... O sea, digo, yo voy con Hugo y no da, ¿qué más rapida va a rapear Hugo, no? Y para cómo, ¿cuántos hugos hay? Claro, 158 millones de euros. Sí, por eso. Pero digo, digo, como un DNI de decir, bueno, ahí viene tal, porque, ¿a qué vamos? Quienes están, o quienes consumen el rap, que en nuestro país por ahí no es tanto, pero en otros países es casi un género como el rock and pop, el rhythm and blues, digo, en el ámbito se conoce, suena, y de acuerdo a cómo suene el apodo, se lo va conociendo el artista. Sí, es como si fuera la marca personal de uno, por así decirlo. Entre más originales, más personales. ¿Y a qué edad dijiste comienzo a hacer rap? O sea, digamos, ¿qué te llevó a decir, bueno, me gusta el rap y comienzo a rapear? O sea, yo empecé, viste, cuando era más chico, pero no era el género rap lo que yo escuchaba. En esa época creo que estaba, viste, el atlete de Calle 13, de René, viste, como que no estaba muy el género así, muy abocado de lleno a lo que era el rap. Y bueno, y después así con los años, me fui conociendo a otros artistas de la talla europea, después de la talla más yankee. Bien. Y ahí me empezó a gustar el género, el género, eso como que me pensé a sentir identificado con las canciones. Porta es uno de los europeos, ¿no? Porta, Nach, Z-Tapu, bueno, Nach es para mí el más importante, como un pilar ahí que tiene que estar así. Sí, ¿estamos escuchando algo, director? Ahí está. ¿Qué es eso? Este es el nuevo disco, el disco se llama Montaña Rusa y la canción En Tus Redes. En Tus Redes. Espectacular. No le vamos a, no vamos a hacer que Azoca rapee acá porque, o sea, esto es como, el artista es así, tiene que estar en el espacio, en el momento, se tiene que concentrar, es así cuando va a rapear. Sí, además ahora, viste, el viernes vamos a estar dando un show con Epi y con Paul Snow en el boliche 111. ¿Quién es Epi? Epi es un gran amigo y además es un colega. Él es, compone así como yo, pero además hace freestyle. Bien, pero Epi es de aquí. Sí, es de acá. Bien. Si ustedes no conocen, solo conozco por el nombre, pero bueno, Epi es, digamos, es un gran escritor, ¿no? Sí, es un genio. Yo lo admiro a una banda. ¿Y ahí han compuesto juntos? Sí. ¿O las letras de tus canciones las escribís vos? No, las letras mías las hago yo y él las letras de él las hace. Como todo rapero, creo que no hay ni un solo rapero que haya hecho eso de, como que si no lo sentís, no lo podés rapear. O sea, digamos, hay algunos raperos que escriben, otros no. Claro. O sea, otros depende de la inspiración. Sí. Pero con el Epi hicimos una canción que se llama Raperos Cartel, pero es muy explícita. Es muy, digamos, es como el Cuatro Babys de Maluma. No, no, no es así, pero es otro tema, pero explícito, así, explícito, como decís. Ahora, el rap muestra o por ahí cuenta problemáticos que por ahí otros géneros no lo cuentan, ¿no? Es más crudo, digamos. No sé si otros géneros no lo cuentan o que al ser tan explícito lo dejan más en evidencia, o sea, como que lo dejan más a la vista. Creo yo. Por decir, por el uso de palabras fuertes, digamos. Por el uso de palabras fuertes y además porque en un tempo, por ejemplo, de rock, no podés decir la misma cantidad en un tempo de rap. En un tempo de rap a lo mejor podés decir dos veces, dos veces, más palabras, más contenido. Por eso digo yo. ¿Cuál fue la primera canción que escribiste? O sea, la que, bueno, plasmo acá lo que se me viene de la... La primera canción fue... No la querés ni escuchar. No, no. No querés saber nada de la canción. En realidad fue por un poema que me había hecho hacer una profesora que era Daniel Agondo, no creo, que era del secundario. ¿Del IPEM? Sí, del IPEM. Y teníamos que hacer un poema y, bueno, después ese poema agarré y lo hice canción. Pero era una canción de 50 segundos, creo. Y se llamaba Nadia Avisa. Y bueno, después por eso saqué el disco que lo titulé Nadia Avisa. Así como, no, no era el primer canción. El primer disco, vos ya grabaste el primer disco que es Nadia Avisa. Nadia Avisa en el 2014. ¿Y qué cuenta Nadia Avisa? La canción, digamos. Nadia Avisa. Como que no había nada así, una temática, algo que uniera frase con frase. Era como frase estirada al azar. ¿Y la incluiste? No. No. Suficiente con el honor en el título. Director, cuando usted pueda y tenga, yo quiero compartir Rap Por Ti. Ah, Rap Por Ti. Bueno, esa de Nadia Avisa. Esa del primer disco. Tenemos el clip, dicho sea de paso, cuando usted lo tenga me avisa. Ahora, porque escribir un disco no es poca cosa. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo, lleva trabajo, lleva la comprensión del núcleo familiar. Porque imagínate, tu familia va a decir, ¿qué hace? Y estoy rapeando. Y para una cierta generación, ¿qué es rapear? ¿Qué es rapear? Rapear, para mí vendría a ser recitar. Digo, para vos, ¿qué es rapear? ¿Qué significa para vos? Rapear en el concepto, en un concepto ya formal, para mí es recitar. Es recitar palabras sobre un ritmo. Es el recitar. Un payador contemporáneo. Claro. Para mí... Ya te agarraba la guitarra y ahora... Ahora es con un ritmo, ya puede ser con palmas, con un beatbox, con cualquier cosa. ¿Y para vos, qué le dedicas? ¿Mucho tiempo? ¿Cómo se hace...? Yo normalmente compongo, viste, cuando tengo una idea o cuando tengo un sentimiento, que digo, lo tengo que expresar y lo expreso. Lo vuelco en un beat. Normalmente, cuando estoy componiendo, como que compongo, qué sé yo, dos líneas ahora, por ejemplo, o sea, en el tiempo cuando me dura mi inspiración. Y después no lo toco, o sea, es como... Y así estoy, puedo tener 80 cosas así en pesada. Así. Y después cuando digo, tengo que sacar algo, agarro y como que reciclo y armo algo. O sea, como que sigo toda la línea que yo ya venía llegando. Y ahora, ¿existe el copiar a otros raperos? Viste que hay cantantes que copian estilos, o por ahí copian frases o canciones. Acá en el rap no se estila eso de copiar, ¿no? Tiene que ser de uno mismo. Yo me acuerdo ahora copiado. Hay un par, pero son más homenajes, covers. No es algo que como que ellos se paten, ya no sé, se han conocido por eso. Aunque está, por ejemplo, el caso de Reels B, con Rez, creo que era. Que son otros raperos. Sí, son traperos en sí. ¿Cuál es la diferencia trapero y rapero? Bueno, ¿qué tenés que entender? Hay mucha gente que está conociendo el término beat, trap, rap y todas esas cosas, Ángel, por ahí. Claro, claro. Yo particularmente, yo tengo mi hijo que está en el ambiente, entonces unas palabras las conozco. Es un genio. Nada. Él salió bueno. Está el clip, bueno, digo, ¿vos has visto así algunos que se copian o...? Sí, sí, tengo un par, yo sé que soy un artista por allá de la talla. ¿Ah, sí? Y artistas que van sacando, robándole a los que menos conocidos o no? No conozco casi, en el rap, no conozco. No, porque hay artistas, bueno, grandes que dicen... Sí. No, esa canción es de él y no... Es linda y después se le copian. Ahí estamos. Ese es rap por ti. ¿La escuchamos un ratito, director? Se descubrirán que eres un fantasma sin personalidad y tu cuerpo va a la sola por este lugar y nunca más estará. Pero dispara, para, retardos de bala hacia las personas que no te agradan. No tiene sentido, ven y navega conmigo. Te mostraré el porqué de la extinción del paraíso. Todos somos culpables de ello y me incluyo. Eres un ser más, así que arma tus cimientos. Carga tu mochila pa' que vayamos a explorar. Escucha mi voz. Cierrale la boca a los que están atrás. Porque tiran palo, yo te aclaro. Son cobardes y envidiosos por todo lo que lograste. Es así, es así. Rap por ti, rap por mí. Rap para levantar la cabeza y seguir. Resurgir de lo que quede cuando te caigas. Usa la energía para escribir tus palabras. Es así, es así. Rap por ti, rap por mí. Rap para levantar la cabeza y seguir. Resurgir de lo que quede cuando te caigas. Usa la energía para escribir tus palabras. De la bronca una canción, de la pasión un amor. Soy el personaje que busca impresionar. Bueno, ahí está Rap por ti. ¿Qué edad tenía ahí, Cristian? En realidad, a Choca. Porque yo te digo, Cristian, porque bueno... Sí, porque, ¿sabes? Si no me equivoco, tenía 17. 17 años. Y ahora, el 3 de junio cumplo 21. Y me decías que hacía mucho que no veías ese videoclip. Sí, eso es algo. ¿Qué te trae la... ¿Qué recuerdo te trae de eso? Cuando lo estábamos filmando, cuando así como jodíamos con los chicos. ¿Este es el primer videoclip? Sí, ese fue el primero. Vale, el primero así donde nos abocamos de bien. Estaba más jovencito. Sí. ¿En ese época? No, si él, sí. Si él te da cuenta, dice... 17 tenía, porque creo que hace unos meses ya había salido el segundo. Y salió con 17. Es así, Rap por ti, Rap por mí, Rap para levantar la cabeza. Ahora, después, director, después me busca, hay uno completo, el rey del cementerio, que es el tema que hace con Juan José Con. ¿Cómo es Juan que está nominado a los Gardel? A ver, sí. Cuando llegaste a tu casa y le dijiste a tu papi, me gusta el rap. Nunca lo dije. O sea... Sí, era un cuento solo. O sea, directamente... Sí. Nunca tuve una charla así. Pero digo, no te dijeron, ¿qué estás haciendo? No. Pasa que era siempre, qué sé yo, cuando estaba en mi pieza, cuando ellos iban, cosas así. Claro. Te recluís en tu espacio, en tu lugar. Sí, yo hacía como que, por ejemplo, se iban a trabajar y yo ahí me ponía a grabar. Claro. Pero mira, cuando ellos estaban, yo estaba escribiendo y ahí no hago ruido, no hago nada. Claro. Y entonces, claro, venía y decía, ¿qué haces? Está cambiado, está en la pieza, encerrado, ¿no? Sí. Está componiendo, o sea, está en su espacio. De jugar siempre al fútbol ahí con los chicos, en el Nicolás Batalla, a estar encerrado escribiendo. Así fue como un taca, taca, ¿qué onda con este? Ahora, bueno, me decías que ahora el viernes, allí en 111, se hace un encuentro. ¿Hay muchos raperos en el rol? Sí, sí, sí. Hay muchos raperos y mucha variedad de estilos, mucha variedad de pensamientos que tiene cada uno. ¿Qué estilos hay, por ejemplo, para conocer algunos? ¿No entiendes? Porque conocimos el trap, que es un estilo. El trap es un estilo, o sea, es un género, un subgénero. Bien. Es el rey. Es el rey de Cementerio con Juanjo Secón. Es el rey de Cementerio. Suba lo, director, a ver. Yo se lo grababa, la parte de Juanjo está grabada en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, grabada en mi casa. Es que bueno, la verdad que, bueno, volviendo al tema, me decías que hay muchos géneros. Muchos. Hay muchos tipos de rap. Sí, ha sido. Muchos estilos de la hora de rap. Por ejemplo, está el, que es el doble tempo, que vendría a ser más rápido. Ah, ese que va... Que aumenta la velocidad. ¿Tenés para hacer un doble tempo acá, no? No. No, no. Es un chiquitito, así. No, no. Pero me asustan las cámaras, no, me decías que te asustan las cámaras. Es lo que trae esto. Y después está el... Por ejemplo, ya cuando van un poquito más lentos, así como que van acelerando. Así hay como que cambian las variaciones. Otros entonan. Y hay... Otros empiezan a hacer juegos de palabras como el calambur. Otros empiezan a hacer múltiplos. Y así. Todo eso está dentro del rap. Y del freestyle. Una de las cosas que hace Piru, por ejemplo. Piru. Sí, sí, sí. Bueno, Piru hace freestyle. Sí, la verdad que... Y él, por ejemplo, hay veces que utiliza todas estas cosas que yo estoy diciendo. Las usan. Para la persona, las batallas. No he podido verlo yo, pero bueno, ya voy a ver si le puedo ir a verlo. Es bueno, es bueno. No, lo que pasa es que uno en ese sentido trata de respetar a los hijos. Cuando los hijos por ahí dicen, no, mirá, estoy en mi ambiente. Claro. Bueno, uno trata dentro de los límites que uno tiene que poner a los hijos porque son hijos, no son amigos. Son hijos. Pero también tiene su espacio, tiene su tiempo, tiene sus gustos. Es uno que decís, bueno, qué sé yo, mi viejo escucha en tango y él hace rap. O sea, en tango al rap hay una distancia enorme. Enorme. Pero me decís que hay muchos raperos acá en el rollito, se consume mucho. Hay muchos. Está Epi, está Sónico. Vamos a decir, Epi, ¿quién es Epi? Vamos a decir, ¿decimos o no? Epi, y sinceramente no me acuerdo bien, creo que era Axel el nombre. Bien. Porque yo lo conozco así como Epi, lo conocí como Epi y va a ser Epi. Y va a ser Epi. Va a ser Epi siempre. Está bien. Listo, lo conocemos como Epi. 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 Bueno, está Piru. Está Piru, sí. Está Cali. Que se llama Stefano, pero... Ah, cierto. Después está Sónico. Hay varios. Todo lo que te estoy nombrando ahora son Freestyler y algunos componen y otros no. Está Wachi. Wachi, sí. Bueno, Peter, Yupo, Ronald. Yupo lo conozco también. Yupo, el Augusto. Hay un montón. Después... O sea, vos de lo que quieras buscar acá en la rollito, en la zona hay. Después, bueno, de San Francisco está Syker, que es uno de mis mejores. No, amigo así, en el tema rap. Sí, y son buenos, son buena onda. Son muy buena onda. Hace como que hay una unión de... Hay mucho compañerismo y mucho respeto. Hay que desmitificar el rap porque todos dicen que es un género oscuro, esto, lo otro, y en realidad no es así. No, no es nada. Nada que ver. También es un ambiente donde, por ejemplo, generalmente se reúnen en alguna plaza, porque no tienen un lugar específico. No tenemos lugares concretos. Los músicos no tienen lugar en la rama. Sí, 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 es una deuda que tiene el rollito para con los músicos. Porque tienen un lugar donde decís, bueno, ahí voy a un teatro, digamos, a un lugar abierto, libre, donde yo me sienta, ponga a tocar, tenga. Porque obviamente necesitan también instrumentos, un poco menos, porque la amplificación y una base por ahí es diferente a que vos lleves ocho músicos. Mira, queda mucho más lindo, más mejor presentado, como que queda una puesta de escena totalmente profesional. A mi punto de vista, sí. Y las batallas, ¿cómo son? ¿Las batallas? Sí, la... ¿Las batallas ahora? O las compes. Las compes, no se le decimos compes, batallas, lo mismo. Ya ya conozco los términos, los conozco. Ya está, ahí viene la onda. Está la RF, la RF, que vendría a ser Arroyito Freestyle. Bien. Después está la BDR, que es Vida de Rap, que eso se hace en la Mosconi. Y esas dos nomás son las que están ahora. Las batallas, bueno, consisten en que, por ejemplo, un rapero, primero rapea uno un tiempo, el otro le contesta y le juega a la vuelta. El que contestó, le tira y el otro tiene que contestar. Bien. Bueno, en el caso, después, si hay réplicas, cosas así, se termina el formato, la modalidad en la que se sigue. Y después, ¿y hay un jurado que...? El jurado tiene que votar, que puede ser votar para uno o para el otro, o réplicas, o sea, como un empate, que tiene que hacerlo bueno. Bien. Bien, eso se consigue. Y ahora, ¿tienes que utilizar las palabras que usan, no? Digo, usan palabras fuertes, porque, digo, van buscando debilidades del otro. Claro. ¿O no? Sí, pero, es como te digo, dependiendo el rapero, la personalidad que tenga, por ejemplo, hay muchos que se basan, por ejemplo, más en el contenido, en el estilo. Y hay otros que se basan más en lo que dicen que en cómo lo dicen. Y así hay millones de estilos. Millones de estilos. Sí. ¿Qué es eso? ¿Ese es un clip? ¿El director lo tira nuevo o no? No, sí, pero por eso quería preguntarles qué videoclip es. Ese lo tira a mí. Bueno, no, digo, dele play para que lo vea Cristian y a Choque me diga cuál es. Ese que arranca, ahí está. Renacer. Renacer. Ah, es el segundo disco. ¿Cuántos discos tenés, Cristian? Con Montaña Rusa, que estoy sacando ahora, son tres. ¿Tres discos ya? Sí. Y todo de uno, o sea, lo hacés vos, digamos. ¿Hay una discográfica? No, solo. ¿Solo vos? Sí, la voy formando y casi. Lo formando con dos palillos en dulce de leche. Como se pueda, sí. Y esto es acá, esto, sí, obviamente, en la rodilla. En casa. ¿En su casa? En mi casa, sí. Y nada, ese pertenece al segundo disco, que el disco se llama Renacer y la canción Comun Fuego. ¿Cuál es la idea de Comun Fuego? ¿Qué cuenta del disco? Eh, en lo que yo me inscribiré cuando le hice, por ejemplo, a ver cómo te puedo explicar. ¿Viste? No, las mujeres, sino las chicas. O, qué sé, un chico guía. Normalmente uno se apresura, ¿viste? Sí, sí. Quiere ser grande, quiere tener novio. Quiere quemar etapas. Quiere quemar etapas muy rápido, que se tranquilice, que se calme. Ah, mirá qué bueno. O sea, esa es la idea del tema. O sea, como que le digo que se divierta. Claro. Se divierta y queda joven. Qué bueno, mirá vos. Prácticamente eso. Ese videoclip también me lo hizo Fabio Loco. Fabio Loco. Bueno, director, gracias, le agradezco. Bueno, Achoca, la invitación para la jornada de este viernes. Ah, sí, es este viernes, en el Boriche 111. Empieza a las 10 de la noche. Bien. De las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana es para todas las verdades. Bien. Y después las 2 en adelante es para mayo. Por eso, no sé cómo es el tema de la municipalidad, que es para mayor de 18, mayor de 19. Sí, un honorio es para mayor de 18, sí, sí. Bueno, y eso. Así que, bueno, arrancamos como que de las 10 hasta las 2. Vamos a estar tocando con Epi. Bien. Y con Paule Snow, que es un trapero de Ushuaia, que ahora está viviendo en Córdoba. Ah, sí, mirá vos. Y bueno, vamos a estar ahí, vamos a ir haciendo un par de cosas y después, bueno, se va a hacer como un estilo jodá. Y el rapero cuenta historias de su ciudad, ¿no? De lugares así, es como el payador, como decíamos. Claro. El payador contemporáneo se basa mucho en las vivencias. En las vivencias. Este chico que viene de Ushuaia tendrá, imaginamos, otras cosas, otro lenguaje, imaginamos también. Sí, yo escucho un par de temas y están muy buenos. Pero es más punche, más para arriba. Yo, por ejemplo, yo me dedico más a los reflexivos. O sea, como que te hagas cuenta de escucharlo. Bien. ¿Cuál es tu rapero preferido? A ver, ¿cómo te puedo decir? Indole Nacional, mi preferido. Sí, Indole Nacional, sí. Es Emanero. Emanero. Es de Buenos Aires, él. Y para mí, mi hermano, ¿cómo te puedo decir? Porque si bien hay un montón de otros raperos que me gustan. Sí. O sea, pero me gusta escucharlo por cómo suena, no por lo que dice. Bien. En cambio, Manero como que siempre es un rapero más que de chico decidió hacer rap con ciencia antes de hacer lo que todos venían haciendo. Y por eso me gusta él. ¿Y a nivel internacional? Nach. Nach. Bueno. Pero él es más... Nach es un licenciado sociológico. Nach es de... Europa. Europa. De Barcelona. Y es licenciado en sociología. Bueno. Y como que tiene un estilo así más poético. Está bueno. No, y aparte la sociología y el conocimiento le da... Sí. Tenés que leer, tenés que estudiar y tenés que ver varias cosas, porque no podés usar la misma palabra siempre. No. No. No, sí. Claro, por ejemplo, si yo hablo ritmo barro con carro, no puedo usar barro con carro toda la... Toda la canción y todo un disco. Porque si no vas a decir barro, barro, carro y no. Vale. Bueno, Cristian, yo te agradezco. Cristian Achoca. Sí. La charla y el timbo para con nosotros. Y bueno, esperemos que te vaya muy bien. En realidad con tres discos está la posibilidad de que sigas creciendo. Muchas gracias. Y bueno, gracias por representar el rap en Arroyito. Y en la zona por ahí, ¿hacemos algo? ¿La idea está? Sí, yo donde me llaman voy. Donde me llaman voy. Por ejemplo, ahí en el 111 me llamaron y voy. ¿A pasarla bien? Sí. Así donde me den el espacio hago. Solamente que acá en Arroyito, como que... Por ejemplo, en otro momento pasó con un copsema, con un pub, no sé lo que es acá en Arroyito. Sí. Y llamaban así, pusieron una publicación de artistas y yo, Efi y muchos raperos mandamos y nos dijeron que no, que no querían rap. O sea, como que nos cierran la puerta de todos lados. Nosotros no. Donde tocamos es porque lo hacemos nosotros normalmente. Bueno, eso es el voz. Qué lindo, qué lindo. Bueno, para el pub que se dé cuenta que hay otros artistas y que es género. Es muy atractivo. Gracias, Cristian. Muy amable. Nos vamos nosotros, director, con algo de Cristian. ¿Puede ser? Sí. Obvio. Gracias. Gracias, Cristian. Muy amable. Ya venimos. Todos somos culpables de ello y me incluyo. Eres un ser más, así que arma tus cimientos. Carga tu mochila pa' que vayamos a explorar. Escucha mi voz. Ciérrale la boca a los que están atrás. Porque tiran palo, yo te aclaro. Son cobartos.